Mi primera novela Que, por cierto Eligió esta canción Como presentación Por algún motivo, ya nos contará ella Oh, fuerte las palmas Fuerte las palmas Para la señorita Laulgamer Le salve a la canción Me pasa que como volvió el Laulgamer En 2016, por eso me he peinado así Laulgamer Hola Dari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Dari ¿Me acordabas así? Así era mi pelo, creo Yo recuerdo que en un momento Se te levantó ahí el pelo y se te veía como mucho A frente, pero no hay lío Ahí podemos solucionar Me empiezas a criticar Pero ahí, me acuerdo cuando inicia Colombia Tengo buenos recuerdos No, güey ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me dieron harina Y yo no recuerdo los días que estuve ahí Increíble No ha pasado mucho Bueno, entonces no, ha pasado siete años ¿Siete años? Siete años O sea, estábamos viendo Tenemos historias de Wattpad de siete años ¿Cómo? Hace siete años no Donde le decíamos a Anthony Le decíamos a Antonella Es una época de la prehistoria Época de la prehistoria Gracias,ía ¿Sei? B Haddad